Estamos recibiendo ese subsidio de los 29 clubes son y se está viendo la manera de que cuando los clubes reciban este subsidio cómo se presentan los gastos, cómo se rinde ese subsidio para quedar al día con municipio y nación. Así que la verdad estamos contentos porque se va dando ese sistema de que los clubes se anotaron, hay varios clubes que en cuanto a los servicios están cobrando ese 40% que se habló en su momento y ahora van a recibir este subsidio de 50.000 o 100.000 pesos. El tema es darle al club, una vez que recibe la plata, darle de qué manera tiene que rendirlo lo antes posible para poder después pedir otro subsidio, si no queda trabado y no puede pedir subsidios en municipio o provincia o nación. Esto, Ortoni, algunos de los dirigentes de estos clubes habían mencionado que se habían comunicado con esta Secretaría porque creían que el dinero podía llegar antes y algunos tenían obras comprometidas para el inicio del año. Sí, eso es lo que siempre peleamos, lo que es lo estatal, la burocracia administrativa que tarda siempre, a veces uno quiere hacerlo de manera privada o piensa que los tiempos son más rápidos y recién ahora nosotros estamos recibiendo los fondos. Yo he hablado con varios clubes que han hecho obra de vestuarios, techo, pisos, bueno, mismos materiales deportivos que han tenido que sacar plata de otra lata, pero bueno, sabemos, ya le informamos que estos subsidios, ya tenemos el mail de Nación confirmando que estos 29 clubes van a recibir el subsidio. Ahora hay que ver lo antes posible poder hacerlo para que puedan pagar sus gastos y saldar las cuentas.